La acreditación es un proceso que se inicia con la autoevaluación de todos nuestros procedimientos con el propósito de una mejora continua de la calidad de estos procesos. Calidad de los servicios educativos, calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que se haga tiene que estar sistematizado, ordenado y es en lo que estamos trabajando en este momento. Su beneficia en el sentido de que nos ha permitido organizarnos, nos ha permitido ordenar nuestros procesos y nos ha permitido darnos cuenta de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo no tan bien. No es que lo hagamos mal, pero que puede ser mejor. Entonces vamos a mejorar todo lo que venimos haciendo y sobre todo de una manera organizada. La acreditación abarca varios aspectos, pero principalmente están centrados en aquellos que son los fines de la universidad, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la proyección social, la extensión, la investigación. Entonces queremos, los evaluadores lo que pretenden es verificar cómo se llevan a cabo estos procesos si cumplimos con los estándares que han sido establecidos por CONEAL. y para ello se requiere también de todas las actividades que uno hace, generar fuentes de verificación a través de fotografías, de evidencias que llaman ellos. El beneficio que brindan los alumnos es, primero, que ellos tengan la certeza de proceder, o sea, de salir de una universidad que tiene sus procedimientos con una alta calidad, sobre todo en el caso de ellos en su formación profesional. Y también beneficio en el mercado laboral, porque van a gozar de la preferencia frente a otros egresados de otras universidades en donde no han sido acreditados sus procedimientos y, por lo tanto, ellos tienen una ventaja competitiva. Bueno, el mensaje es que nos unamos todos con ese espíritu de cuerpo que hay en la universidad y que todos se involucren en el proceso de la acreditación.